Hola, muy buenas noches. Ya estamos en este lunes 21 de enero en un submarino amarillo donde vamos a desgranar todo lo sucedido en la primera jornada de la segunda vuelta de la Liga 1-2-3 en ese partido que el Cádiz jugaba frente a la Almería en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo. Una jornada bastante, bastante interesante y como es habitual, una jornada donde hay mucha igualdad y ahora empiezan ya a valer, parece, doble los puntos por cómo se la están gastando unos y otros. Los de abajo por salir de esas posiciones incómodas, los del medio que se quieren sumar a las posiciones de playoff y los de arriba queriendo luchar por esos dos puestos que dan opción al ascenso directo. Don Francisco Baena, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno Paco, una jornada bastante interesante, ¿no? La verdad es que sí, como tú dices, la igualdad que hay en la segunda división, pero hablando del Cádiz, pues mira, te puedo decir que a mí no me gustó nada el partido, un partido feo, pero conseguimos un punto que creo que nos merecimos los tres porque las ocasiones claras fueron del Cádiz. Don Juan Manuel Pedreño, muy buenas noches. ¿Qué tal, Lugo? Buenas noches. Bueno, un punto es un punto, ¿no? Hombre, y además no solo eso, sirve también por si a final de temporada el Almería estuviese en los puestos altos, que de hecho no están los bajos precisamente, en el Gola Verás particular ya hay uno en la Busaca. Y estoy de acuerdo con lo que ha apuntado Paco, si alguien mereció ganar el Cádiz, fue el que tuvo las ocasiones, y si estas no se aprovechan, pues lógicamente esto es lo que pagan, ¿no? En vez de llevarte tres puntos, te lleva uno. Y el Almería, pues, cortito, con café, cortito, con café y con leche. Pero bueno, un partido, bien, bien, me gustó. Don José Figueroa, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo va esa recuperación del tobillo? Pues poquito a poco, ¿cómo van todas estas recuperaciones? Ya nos han quitado lo que eran las callolas y a partir de ahora, pues a empezar a intentar buscar un poquito más de movilidad y con las miras puestas a mediados de mes, que ya pueda empezar a apoyar y a empezar la rehabilitación por derecho. Pues nada, a ver si empezamos ya pronto, que lo queremos ver. Usted está teniendo chofer ahora, ¿no? Sí, ahora a todos sitios me tienen que traer, está claro. Tanto a submarinos como a los ensayos, o sea que tengo que estar dependiendo y no me queda otra. Menos mal que tengo buenas amistades y se están comportando. Pero me han dicho que van coches oficiales, con gorra y todo, recogiendo. Con todo, con todo. Y aparte con sus horarios y demás, como debe ser. Pronto a recuperación, José. Muchas gracias. Antonio Cama, muy buenas noches. Buenas noches. Bien, contento con el punto. Después llevamos dos empates a cero consecutivos, pero era un partido complicado. Fuera de casa siempre es difícil ganar. El equipo mantuvo la puerta a cero y yo estoy con mis compañeros de acuerdo en que el único equipo que merecía ganar por ocasiones fue el Cádiz. No es muy normal desperdiciar un penalti y tener el par de ocasiones que tuvo también. Efectivamente. Ahora ya entraremos ya en profundidad sobre este partido en concreto, el del Cádiz Club de Fútbol frente a la Unión Deportiva Almería. Pero vamos a ver y a recordar, porque seguramente la mayoría ya obtiene los resultados, vamos a ver cómo han quedado y cómo está la clasificación después ya de 22 jornadas disputadas. El Almería empataba con el Cádiz a cero goles, Deportivo La Coruña 2, Albacete 0, Extremadura 0, Real Oviedo 2, Granada Elche se está jugando, Maja da Onda, Rayo 2, Zaragoza 2, Málaga 2, Club Deportivo Lugo 1, Numancia 3, Córdoba 2, y va ganando Numancia 3 a cero en el primer tiempo, Osasuna 2, Mallorca 2, Reus Deportivo y Las Palmas no se jugó por la Liga de Fútbol Profesional, ya hablaremos del Reus, Sporting 2, Alcorcón 0 y Tenerife 2, Nasti de Tarragona 0. Con estos resultados, la clasificación está encabezada por el Marga, a falta del partido del Granada, los dos en posición de ascenso directo, tercero el Deportivo ya con 39 puntos junto con el Albacete, quinto Osasuna con 38, sexto Alcorcón con 35 y un punto debajo el Cádiz con 34 puntos, Mallorca 33, lo mismo que el Real Oviedo, Almería con 30 décimos junto con el Sporting de Gijón, en la parte baja de la tabla clasificatoria, la Unión Deportiva Las Palmas, décimo segundo con 28, décimo tercero Numancia con 26, 14, décimo cuarto el Tenerife con 25, décimo quinto el Elche 24, décimo sexto Lugo 23, lo mismo punto que el Zaragoza en las puertas del descenso, en el que está, bueno, el Rayo Majorón décimo octavo con 23, igual que el Zaragoza, y en descenso el Extremadura con 21, Reus con 21, pero ya casi descendido podríamos decir, Córdoba con 18 y Nasti con 16. Estos son los resultados que se han dado en esta jornada, muchos 2 a 0, 0-2, el 2 parece que es el número más repetido en esta jornada, ¿no? Antes era el 1 a 0, ahora ya parece que hay algo diferente. El negocio iba perdiendo 2 a 0 y afuera de campo y al final empató 2 a 2, y la verdad es que el Sporting 2 a 0 también, el Sporting que yo vengo diciendo que es el Sporting que he contado con ellos para arriba, y el Alcorcón que está pinchando y el Albacete también pinchó ayer y espero, espero por el bien del Cádiz que se desinfle un poquito como el Alcorcón. Bueno, un partido que en este caso los Asuna vencía al Mallorca 2 a 0, los Asuna que sigue fiel en el estadio del Sadar, ante un Real Club Deportivo de Mallorca que está haciendo una temporada muy, muy correcta, pero sobre todo en su casa, fuera, tiene algunos problemitas, José. Sí, totalmente, o la Asuna volvió a hacer otro partido solvente, no como el de la semana pasada que jugó fuera y encajó 3-4 goles, y el Mallorca, pues como tú bien dices, deja bastante que desear cuando juega fuera y no se ve con tanta facilidad, no se ve ese empaque y esa facilidad de juego como la que muestra allí en Mallorca. Yo creo que los Asunadas se llevó bien los tres puntos y las derrotas de Mallorca y Alcorcón y el empate del Cádiz lo que están haciendo es que esa sexta plaza pues esté un poquito ahí en el aire y se estén empezando a escapar los cinco primeros. Siempre ha sido difícil esa edad. Sí, un campo complicado, también la época del año donde hace quizás más frío y llueve más que en otras y la verdad es que siempre es muy complicado visitar ese campo. A mí me llama la atención también el Alcorcón, que es un equipo que a mí me encantó en Carranza, que ha estado ocupando los primeros puestos muchas jornadas y que ahora está viendo cómo se está desinflando. Yo creo que las plantillas evidentemente si no están muy equilibradas a medida que pasa el campeonato y más este tan largo con 22 equipos van sufriendo un desgaste importante. El Mallorca fuera pierde un poquito. Pierde mucho, pierde mucho y a ver si es verdad y continúa perdiéndolo casi todo porque el próximo sábado lo tenemos nada menos que en Carranza, lo que nos permitiría de una victoria alcanzar ahí un puente muy interesante. Para la sexta plaza, porque el Cádiz ahora mismo es líder, líder de la última plaza del Play 2 hacia abajo. Pero que sí, efectivamente, el Mallorca es distinto. Yo sobre lo del Alcorcón me hago mensajero de una nota que enviaron donde decía que don Francisco Baena fue el primero de esta mesa que ya predijo que el Alcorcón daría al balacar. Ahora entraremos con el Alcorcón porque tenemos justamente las imágenes y estamos viendo la del Rayo Majadaonda, un equipo que está jugando con el Zaragoza, se puso ganando 2 a 0, aunque después la calidad individual, sobre todo la de Guara, marcando un auténtico golazo, ponía ese 2 a 2, ¿no? Parece que el Zaragoza va recuperándose, ¿no? Con el nuevo entrenador, hombre de la casa de toda la vida y parece que va ahí poquito a poco escalando posiciones. Se le puso el partido complicado, pero supo reaccionar. Evidentemente, si tiene jugadores para hacer eso, puede conseguir esos resultados. Yo lo decía la semana pasada que perdió en casa con el Malga, pero que había merecido ganar. Y yo creo que desde la llegada de Víctor Fernández se le está viendo otra cara al equipo, mucha mejor imagen y ahí vamos, remontar un 2-0 tampoco es cosa fácil, o sea que tiene mucho marito. Es apretado que tiene mimbre, ¿no? Tiene jugadores importantes, tiene una gran plantilla y eso también con un entrenador carismático, como ha visto, puede también... Sí, vimos a Zoro marcando ese gol, que un chico se ha ido de la cantera y este es el golazo de Guara, que la agarra de fuera del área, de volea. En este partido pasó una cosa muy curiosa. Tenía a Bersa el balón, pitor final y Bersa desplazó el balón a la tribuna y le sacaba un tragueta. Si es después del partido. Después de terminar, ¿eh? De cuánto... claro, por eso si ha terminado. Claro. Y aquí hay otro partido donde José de Lugo se ponía por delante inesperadamente, aunque vemos ahí que José de Arranca en posición correcta, aunque ya con el Reu también se... vamos, perdió tres puntos importantísimos. Con el Club Deportivo Málaga. Aunque los pierde en el campo, después en el campo también se lo vuelven a regalar. Después tendremos oportunidad de ver alguna historia con esto. Entró Jarpe y primero Dadrián marcaba el 1-1 y luego Jarpe marcaba el 2-1, previa expulsión de José en esa acción. Y la bala es clara. Lo que te demuestra es lo que yo quería decir que aquí nadie regala nada a la categoría de plata y que el Barcelona, digo, el Barcelona que el Málaga, a pesar de ser el líder de esta categoría, pasa auténticas fatiguitas para ganar sus partidos en el Estadio de la Rosalega. Hoy puede dejar de ser líder, está jugando el Granada con el Málaga y puede subirse. Y aquí está el saque con la mano. Vemos cómo desde el suelo la saca, cuando va a rematar la saca con la... En Franza Morana. Y este jugador, Jarpe, que marcaba el gol, pero claro, no es la primera vez que al Málaga no le pitan un penalti clarísimo por manos de sus jugadores. El año que viene con el VAR quizá ese tipo de jugada ya se puede... Seguramente. Y aquí Fede Cantabria marcaba el Depor, es otro de los equipos que justamente el Riazor también es muy fuerte, aunque también saliendo de casa le está costando mucho a los equipos. Está pasando igual que al Mallorca. De todas maneras, en casa es muchísimo más sólido. Venía un Albacete que había cosechado pocas derrotas en esta primera vuelta y la verdad que sobre todo el partido con bastante facilidad. Se le puso muy de cara con el gol ese de Farta, que la verdad que lo mete yo creo que excesivamente fácil y no estaba también muy ajustada, pero demostrado sobre el campo la gran plantilla que tiene y superando a un Albacete que venía en muy buena racha. Son los partidos más importantes de este fin de semana. Vemos aquí cómo marcaba ese segundo tanto, Borja Valle, que es otro de los jugadores igual que Quique Barja en el Osasuna, que están teniendo un nivel muy muy bueno. Lo que yo no sé cómo lo cambiaron al portero del Albacete, porque el primer gol se pega contra el palo y la nariz, que por cierto la tenía el pobre un poquito grande. No, tenía más fin la cara para atrás. Ah, la cara para atrás. No es cuestión de nariz. De todas formas hay equipos como el D, porque les cuesta mucho más fuera de casa, quizás también con las características de los futbolistas por el sistema a emplear y eso y hay otros que no, ¿no? Que son más. Bueno, y ahora que no tenía tantas ganas de hablar del Alcorcón, aquí vemos Alcorcón. Bueno, el partido fue muy curioso por los goles, uno en el minuto a los 50 segundos del primer tiempo y el segundo fue a los 30 segundos, o sea que marcaron los goles como dicen todos los entrenadores, uno nada más a empezar y el otro segundo, en el segundo tiempo. Pero ahí entra ya de primero. Sí, sí, ya había entrado el balón. Parece que va cogiendo ya un poquito de carrerilla en cuanto al gol el ficha estrella de ellos, que era Jürgenic. Sí, un jugador balcánico que realmente, bueno, le costó un dinero, ¿eh? Sí, sí, un millón y medio de euros. ¿A más? Creo que sí. Y algún equipo que a mí me encantó aquí en Carranza, yo creo que ha sido el mejor equipo que ha pasado por el Ramón de Carranza del Alcorcón y eso, ¿no? Que estaba en lo que hablábamos antes, que está desinflando un poco quizá porque no tiene una plantilla tan compensada como otros. Tiene un once muy bueno. Aquí una buena sesión del de defensa, ¿no? Un amigo. Un amigo. Una metió de milagros en el defensa. Pero que está pagando eso, el tener un buen once pero no tener el cambio. Ahora no está Jonathan Pereira, San Gali tampoco está... Ahora muy bien. Antes a Vi Muñoz que la estaba metiendo todo, ahora ya no las mete. O sea que ya le está costando y está moviendo como es el que se está ahí, pues despegando del grupo de la cabeza. Y además de los equipos que tampoco de salida prometen una hazaña, ¿no? Para llegar a primera división, sino que le van saliendo los partidos, se van afianzando, van hacia arriba, van ascendiendo poquito a poco, pero no es de los equipos, después a la hora de la verdad, la clasificación es la que dicta sentencia. Esta vez ya la última temporada había muchos equipos de esas características que se han metido en primera. Claro, claro, ya, ya, ya. No tenían ese botín. La ventana que han cogido. La colgón hasta el primero han ido dos mil personas al campo, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso también te baja, ¿eh? Y en el caso de la Almería, este último partido con el Cádiz, ¿no? Seis mil y pico de personas. Siete mil y pico. Siete mil. Siete mil. O sea que es casi la mitad de lo que suele asistir en el caso de Carranza, ¿no? Pero ahora han empezado a ir más, al principio de temporada iban menos. Pero hablando de regalo, porque bueno, el VAR no está instaurado en la Liga 1-2-3, en la segunda división. El VAR ha despejado dudas casi en un, diría yo, un 80, un 90%. El otro 10% sigue estando con el nivel de interpretación de si un milímetro dentro, un milímetro fuera. Antes hablaban de un metro dentro, como el gol que marcó el Barcelona al Betis, un metro dentro y lo anularon, porque dijeron que no era gol. O sea que ahora eso se ha reducido muchísimo, eso ya no pasa, inclusive si entra un milímetro, entra un milímetro. Lo que pasa es que en la segunda división todavía no llega a eso. Ese 10% de fallo, sobre todo si son en los equipos grandes, se hace un mundo. Pero se ha reducido creo que en un 90%. No sé si alguno… Sí, sí, hombre. Yo creo que se beneficia para el fútbol. Evidentemente hay muchas jugadas que son a criterio de la gente que está viendo la jugada repetida y del árbitro también, que incluso ha habido veces que no ha querido ni mirar al VAR. Es mejorable, pero evidentemente ha ayudado mucho a que no se cometan injusticias en cuanto a goles y penaltis y cosas de esas. Sí, porque ayer hubo una jugada en el Villarreal, Atleti Club Bilbao, que el Atleti no tiene que quejarse porque el partido contra el Getafe, la jugada que le pita, es una falta clamorosa en el último minuto del partido. Ayer marcan un gol creo que legal, el VAR tira en la línea y creo que es legal, pero Undiano Mayenco ya tenía un arbitraje de la primera parte del partido donde dejó muchísimo que desear, después quieren compensar y yo creo que eso es lo peor que puede hacer un árbitro. Pero en segunda división hubo esta jugada del Club Deportivo Málaga en el día de ayer. Vamos a ver la jugada y a escucharla a los técnicos. La polémica, unas más que posibles manos de Jack Harper, pero el colegiado Álvaro Moreno Aragón que no iba a pitar penalti. Al final la victoria... Como justamente saca el balón con una, como bien dice Figueroa, con una zamorana Harper. Escuchamos a... Hay 30 mensajes en el móvil poniéndome que es penalti la gente que lo está viendo en su casa. Yo no la he visto, yo estoy hablando de lo que me dicen la gente que lo ha visto. Y bueno, y luego esa jugada que si es penalti, pues el árbitro se equivoca en no pitarla. Sí, sí, me pasa a mí igual con el fuera de juego. Tengo otros 30 que me dicen que fuera de juego, pero al final es fútbol. Y esta es justamente la jugada que sucedió con el Cádiz. En la Rosaleda, minuto 44 de la primera tiempo. Pau, escuchamos. Durante un encuentro hay un montón de cosas que pueden condicionar un partido. Pues una ocasión fallada, una falta que no se pita, un córner que es al revés. Hay un montón de situaciones durante el partido. Cada minuto se va ocurriendo una situación que puede condicionarte el partido. No puede afectarte ninguna situación que vaya ocurriendo durante el partido. Porque si te afecta, es un pasito atrás que vas dando. Vamos a ver, Muñiz. ¿Cómo no te va a afectar una decisión en el minuto 44, cuando es un penalti clamoroso, cuando ese penalti es de una mano, que es la segunda tarjeta amarilla de Pau, te quedabas con 10 jugadores en el último minuto. Y con la posibilidad de que el equipo rival, en este caso el Cádiz Club de Fútbol, se pusiera por delante en el marcador. ¿Cómo no te va a afectar? Y lo de ayer, estás comparando ese supuesto fuera de juego, que te mandan 30 mensajes en WhatsApp, un fuera de juego de Josete, que no era porque parte de posición legal, en el primer gol del Lugo, para contrarrestar que había dicho Alberto Montiagudo, que le habían llegado muchos mensajes diciendo que era penalti, claro, que lo es. Porque lo salgo con la mano clarísimo. Pero bueno, esperemos que... No está para quejarse mucho tampoco, porque contra el Cádiz ahora esto, o sea que parece que la Rosaleda, el tema de pitar un penalti al Málaga, parece que todavía eso de los equipos grandes, entre comillas, ahora en segunda división, pues, se sigue notando. Esperemos que la temporada que viene con el VAR, eso disminuya. El mismo árbitro que no le pitó el penalti al Cádiz en el Rosaleda, favorable, el tinerfeño, la semana pasada le pitó tres penaltis a favor al Almería, contra el Mallorca fue, ¿no? Sí, que por cierto falló dos penaltis. Que fallaron dos de ellos. Yo creo que el entrado se equivoca, ¿no? En las declaraciones, sobre todo porque no tiene objetividad y pienso que no pasa nada por decir que aunque se hayan equivocado a tu favor en una jugada determinada te va a ocurrir nada malo, ¿no? Yo creo, mira, pues si el penalti no lo ha visto, una vez se nos da, otra vez se nos quitan, pero caer en este error de justificar dos veces las mismas jugadas, sabiendo o viendo que todo el mundo ha podido comprobar que hacía un penalti al Moroso, me parece que no le ayuda en su carrera, vamos. Y todo esto además te introduce, Antonio, que el aficionado lo vea desde un prisma totalmente distinto, ¿no? Antagónico al lado de lo que está diciendo el entrador. Y entonces piensa, lógicamente, con maldad. Pues claro, si siempre toda la circunstancia de errores favorable a un determinado equipo resulta que se centra en él mismo, pues a lo mejor este qué pasa, que porque viene de arriba, porque está ahí y tiene... Entonces esas cosas es lo que te hace pensar y es lo que complica la situación más en el fútbol. Una cosa que es tan fácil, como dice Antonio, que lo ha hecho mil veces el entrenador del Cádiz, que no porque se ha ido al Cádiz ni hecho ni nada, no, no. Es que lo ha hecho y lo ha dicho. Usted, bueno, esto pasa y lo hemos de admitir así. Cuando nos viene mal como cuando nos viene bien. Pero ahora sacar esos argumentos que ha apuntado Hugo me parece totalmente no solo innecesario, sino además poco aconsejable para el concepto que tiene el aficionado del fútbol. En fin, vamos a pasar ya de la jornada, nos vamos a meter de lleno en el partido del pasado fin de semana, del pasado sábado, era a las 4 de la tarde, un horario así un poquito raro, bueno para cuando se va un viaje tan largo que te permite regresar ese mismo día, ¿no? Pero justamente Paco hablaba de que el Cádiz mereció la victoria. Yo creo que en la primera parte se tuvo la oportunidad del penalti, pero el Almería tuvo más el balón. Si bien no llegaron ninguno de los dos, porque justamente no hubo ocasiones claras de gol, como bien dice Antonio Cama, en ocasiones mereció ganar el Cádiz, pero fueron dos contra media, podemos decirlo. No, tres, yo iba a Salvi también a ver una pasión de gol. La única, el único fallo que tiene René en todo el partido hace una salida indecisa y Salvi se equivoca, en una jugada clara también de gol. Y la de Koyvi junto con el penalti, yo creo que tres. Incluso podríamos decir, bueno, pero vamos a llegar a clara, ¿no? En ese sentido yo creo que por punto hubiéramos ganado, sí. Hay una cosa que es evidente, ¿no? Que se considera como el jugador más destacado del partido a René. Y René, de la casualidad, es que juega ahí en la Almería y es el portero. Por lo tanto, cuando allí consideran, me refiero a la afición, a las informaciones, que por cierto, el partido es cosa más rara, la retransmisión del partido por la tele, que es a los que llevo, que es donde la veis, ¿no? Unos anuncios ahí de la vista o de sordo. Unas cosas rarísimas. Primero no tenía voz. Hay que ver, hay que ver... No, pero hay que verlo. Hay que vernos, esos son los canales piratas que ve usted. ¿No es pirata? Canal de... Ya me entiendes, por lo tanto, no voy a decir... Pero bueno, ¿un canal de...? Bueno, usted tiene, ¿cuál tiene? ¿Movistar o Vodafé? Movistar. Movistar de 150 papeles... No a la hora, sino a la hora. René, que es capitano. Es el vos que... Es el vos que... El penalti... El penalti... La de que Coy y Ben fue un parador. La de que Coy y Ben fue un parador. La de que Coy y Ben fue un parador. La de que Coy y Ben fue un parador. Va al centro, pero bueno, a mí que se cala. El penalti... El penalti... La impresión es que le envía un correo electrónico. El penalti yo tengo mi partícula visión y es que el penalti fue, yo creo que de los peores lanzados que hace mucho tiempo. Un penalti que tiras rasos, que no va a esquinao, que no va fuerte, que va a tu sitio natural de la derecha. O sea, que tú estás mirando al portero como estaba Ale viendo a ver si él se movía. No sé si a lo mejor la carrera de los 50 metros que se pegó le afectó un poquito a la hora de templarse. Para un diestro es más fácil de golpear la pelota hacia el lado derecho del portero. Es lo más fácil. Y yo no sé si pensaría, Ale, que por eso lo falla, porque lo tiras evidentemente. Esa es la mejor solución. Solamente lo falla los que lo tiran. Se lo marca demasiado. Pero además, él otras veces los penaltis, otros que ha tirado, le ha pegado fuerte la pelota. ¿Y esta la quería colocar allí? Yo creo que es verdad, que está mal ejecutado. El portero también aguanta muchísimo hasta el final. Pero le pega demasiado blandita. Y marca demasiado al sitio donde lo va a tirar. Esa es donde le faltó. Ha marcado tres, ha tirado tres y ha marcado tres. Es que le aguantó mucho. El portero estuvo muy bien. Sí, sí. Pero si hubiera estado evidentemente lanzado fuerte y arriba, no. No, nada, nada. Pero vamos, que también es lógico que lo que habéis comentado. Que sí, que sí. Dos falla el que lo tira. Eso está claro. Bueno, vamos a ver las alineaciones que sacaron. Bueno, creo que más o menos tuvimos, no era difícil, pero en los dos equipos creo que tuvimos un 100% de asiento. Pues yo creía que iba. No, no, Garrido no. La sorpresa. 90. El Rapodo fue. 90% el Cádiz, 90%. No, pues yo también pensaba que también iba a jugar Salvi. O sea, que yo también fallé por dos. Sí, ¿no? Yo pensaba que Salvi iba a jugar el príncipe. Vamos a ver las alineaciones que pusieron Álvaro Cerbero y Fran Fernández. El Cádiz salió con Cifuentes en la portería. Esa línea de cuatro con Robert Correa, Iván Kekoyevich, Marco Mauro y Brian Oliván. El medio centro, José Mari, junto con Edu Ramos. Quedó Carrillo en el banquillo. Garrido, perdón. Ale Fernández empezó por la derecha Jairo Polijerde y Manu Vallejo con Lecky como referencia ofensiva. Con Álvaro Cerber tuvieron David Gil, Garrido, Salvi, Romera, Perea, Carrillo y Akeche. En la Unión Deportiva Almería jugó René en portería, Jaime Romera, Sabelich, Juan Ibiza y Joaquín Martos en defensa. Janetequi con De La Ose en el doble pivote. Corpa en la banda derecha, Luis Ríosga en la banda izquierda, Juan Carlos Real como enganche y Álvaro Jiménez como referencia ofensiva. Junto con Fran Fernández estuvieron Fernando en la portería, Gaspar, Chema, Pablo Caballero, el argentino, Agusa, Andoni López y Arzura, el argentino. Bueno, estaba esa justamente, nos equivocamos, en Garrido. Nosotros lo habíamos puesto en el titular después de haber cumplido el partido de sanción. Pero salió Edu Ramos y no desentonó. La verdad es que ya el domingo anterior aquí hizo un gran partido contra Granada y era una pena quitarse al futbolista. Se lo mereció y le dieron otra oportunidad. Y eso fue lo mismo que dijo el propio entrenador, que era triste, lamentable, quitar, no lo decía nombre, pero quitar a un futbolista en detrimento, lógicamente, de otro, cuando había cumplido perfectamente su papel. Eso es lo que nos indujo a todos a pensar que el sacrificado, en este caso, sería el jugador Edu Ramos. Pues no fue así. La sorpresa, una vez más, cada semana, de los entrenadores que piensan y lo barajan de otra manera. Por cierto, hablando, es un inciso además, de entrenadores... Jueva el lateral izquierdo en el Cádiz B hace mucho tiempo. ¿Quién? Inciso. Inciso, ¿no? Y el hermano que es policía local. Inciso, estoy le viendo a los otros. No, es sobre Fran Fernández, el entrenador de la Almería. Me llamó la atención que tiene una talla más chiquitita de chaqueta. Le hace falta comprar una tallita más grande, ahora que está en la rebaja. Tú eres muy antiguo, pedreño. Ahora se utiliza la chaquetita entallada. Entallada, sí, pero que tú te pongas el botón de arriba y se te vea por debajo toda la camisa, porque la pancita se ha ido. No, no, no. ¿Era correcta la chaqueta? Usted se pone el botón de arriba y luego abajo, justamente, se abre, porque se ve la camisa y se ve el cinturón. Sí, sí, sí. Esa es la moda de ahora. Se usa el botón de arriba, ¿no? Los tres botones hasta aquí, hasta la garganta. Claro, pero llevar de arriba puestos, sí, y se le ve la barriguilla y muy zunga, ¿no? Porque en cuanto gesticula con el brazo, se le abre como si fuera lo de la tierra rica. El teatro, así, ¡puf! Que nos ponen de corozo. Esto es... Bueno, pasamos del programa de... Yo creo que el tema de Garrido está claro que todos pensábamos que iba a jugar porque es quizás de los jugadores más importantes del equipo. En cuanto al sistema que utiliza Álvaro, también estoy de acuerdo con los compañeros, que Edu Ramos hizo un partido más que aceptable, que lo suplió con crece, que no tuvo ningún fallo. Pero era... A mí me sorprendió y sobre todo también el de Salvi, ¿no? Yo creo que Salvi, estando bien, vamos, como parece que está, ya jugó 20 o 25 minutos el partido anterior contra el Granada, podía jugar, ¿no? Porque realmente a donde está cojo el equipo siempre es cuando falta alguien de las bandas, ¿no? O Salvi o Jairo, porque a día de hoy no hay jugadores que puedan sustituirlo y eso a un equipo como el Cadillac ha dicho mucho daño. Pero yo todavía no termino de ver a ese Salvi que hemos visto. No, pero tiene que jugar ya. Que tiene que darle minutos, sí, pero en la jugada, por ejemplo, de René, yo creo que Salvi con un poquito más de confianza es capaz, o incluso de tirarla por arriba, incluso de pasárselo. No sé si lo vi un poquito timorato, por aquello de meter la pierna, no me vayan a lesionar, cuidado, que está el fichaje por medio. O sea que por ahí, regular. En cuanto a Edu Ramos, pues Edu Ramos yo creo que lo premió por el buen partido hecho contra el Granada. Pero por otro lado me chirría que un jugador como Garrido, que es el que te aporta tanto robo de balón, tanta agresividad y que está fundamental a la hora de dar ese primer pase para poder el Cadillac salir. Pues me imagino yo que dentro de una de las miles combinaciones que puede tener en el centro campo el míster podría ser a lo mejor que Garrido, si fuera fundamental, en partidos fuera de casa y en casa, a lo mejor contra equipos no tan grandes como el Granada, pero sí que tú tengas que mostrar algo más de juego, pues tú puedas incorporar a Edu Ramos por aquello de darle mejor salida de balón. Son diferentes combinaciones. Ese problema o esa combinación no va a ser caso de esta próxima semana. José Mari yo creo que además con razón, por la segunda tarjeta me parece que sí, que es lógica. A él le he dicho también y le zurraron alguna vez otra vez. Lo que pasa es que hay un jugador como José Mari que ya había hecho… Peca un poco de falta de experiencia cuando tiene mucha. Y había hecho una entrada hace cinco minutos antes, que prácticamente te la perdona. Creo que lo que se podía haber evitado. Que no es para lamentarse, sino que en fin, es una entrada de la mucha que hay en el fútbol. Bueno, puede ser, pero que es merecedora de una tarjeta amarilla y como ya tenía otra, pues son dos, vamos a ir para casa y el domingo no juega. Así que ese problema menos para… Bueno, y eso que en el minuto 59, cuando se hacen los cambios, que entra Garrido por Edu Ramos y que entra Salvi por Lekic, que fue en el minuto 59, casi 60, son justamente los únicos dos jugadores con tarjetas. Están me han amonestado. Con lo cual… Y yo creo que además todo el mundo pensaría, lo ha quitado porque se han amonestado y pueden quedarse con 10. Está claro que sí, y José Mari, ya te digo, es una jugada totalmente evitable en ese sentido, sabiendo que está ya amonestado. Y que podría haber hecho también el cambio antes de la segunda tarjeta. Quitaba a José Mari y toda esa cara… No, yo creo que si… Que Akeche sale… Pero claro, eso es visto después. Akeche, o sea, José Mari sale… Akeche entra antes de que echen a José Mari, Akeche no entra al campo. Claro, claro. En ese partido. Seguro, vamos. Yo sobre todo el futbolista. Yo me pensaba que no iba a jugar de principio porque una lesión muscular salve. Una lesión muscular tiene tela, ya ha tenido dos este año y por precaución yo creo que lo va metiendo poquito a poco, media hora, media hora, media hora y así se le quita el miedo porque yo no sé si Antonio tiene lesión muscular, pero eso duele, pero es como la pedra que te dicen que te dan por detrás. Los maneras jugadores que son de mucha velocidad y esos siempre son más susceptibles a que se puedan lesionar otra vez rápidamente. Y más el que no para. Porque todos los movimientos que hace son… Yo creo que hay varios factores. Uno, el estado físico indiscutiblemente, creo que ya lleva dos o tres jornadas entrando en los segundos tiempos. Otra, el factor psicológico. Estamos en la temporada de traspaso. Él ha estado casi en el disparadero los últimos tres mercados de traspaso, tanto en verano como en invierno. Álvaro, que no tiene plan B si se le lesiona a un futbolista. Entonces, él lo explicaba en rueda de prensa anterior a este momento, donde sacar a Álvaro, perdón, a Jairo y a Salvi, te quedas después sin respuesta en el supuesto hipotético caso que las cosas no te vayan bien. Entonces, ahí creo que él, esos primeros 60 minutos de partido, el Cádiz intentó hacer un juego especulativo para los últimos 30 minutos salir a romper el partido. Y casi le sale bien. Casi le sale bien. A excepción de ese, digo yo, de esa expulsión de José Mari, que yo incluso con la expulsión de José Mari el equipo no se resintió en absoluto. Que es también una nota positiva. Llegaron las ocasiones de Salvi, incluso el último tiro de mano. Con respecto a lo de Salvi, quizás yo creo que al día siguiente tuve la oportunidad de ver en el Cádiz a Peter y yo creo que Peter es un jugador muy válido para esos últimos 20 minutitos, en caso de que tú hubieras salido con las dos bandas. Y que apenas estábando bien en banda derecha. Lo que pasa es que quizás no sea tan rápido como... pero es rapidito. Pero es Javier. Yo creo que Peter es un jugador muy válido a expensa de lo que nos traiga ahora al mercado. Yo creo que en estos dos partidos, la semana pasada lo llevo con Bicado y en esta también podría haber sido de la partida. No empecemos por ahí, porque si no vamos a tener que empezar a hablar de Saturday. Bueno, lo de Saturday estamos hablando de que queremos traer un central que haga de cuarto central. Yo creo que se podría tirar perfectamente de un jugador como Saturday. Creo. Pero lo que pasa es que yo creo que el míster en una posición como la de central, eso de meter el jugador en esta jovencito, me imagino que no lo verás correcto. Lo de Peter lleva tres partidos titulares. Sí, pero te estoy diciendo para jugar 15-20 minutos para hacer de cambio de salida. Nosotros estamos viendo el Cádiz, a mí es un futbolista que me encanta, que a mí es, que se apela. Un chaval que tiene una zancada fenomenal, regatea muy bien y yo creo que la oportunidad de la tenía que haber dado se apela ante a Peter. Sobre todo en este mercado de enero, en el que todavía no nos han traído, que estamos esperando hasta la última hora las primeras bazas, que supuestamente serán primeras bazas, porque si estamos esperando hasta la día 31 tendrán que serlo, pero yo creo que tienen la oportunidad de tirar a algún chaval. Ahora mismo que está el equipo, yo creo que sin presión ninguna para poder jugar 15-20 minutos. Si les parece, vamos a ver la jugada del partido, porque el partido empezó con un fallo del árbitro, un árbitro que estaba en el disparadero de la afición, porque justamente se hablaba de que no había ganado nunca el Cádiz. No había puntuado, creo, ni siquiera con este árbitro, pero vamos a ver esa jugada del Almería-Cádiz. Esta es la primera, el pase de Juan Carlos Real a Corpas, y muy bien ahí, muy bien. El parado. Pero vida, justamente, en el momento del pase, un metro y medio por delante. Te lo canta muchísimo el verde del corto del cepe. Y aquí está la jugada, y aquellos que pueden decir, no, no ha sido penalti. El penalti es porque fíjate que Jaletequi se protesta que ha sido fuera del área, cuando ha sido un metro y medio, y no protesta que haya sido falta o no. O sea que, bueno, después todo queda en vano, porque justamente René adivina. Claro, y se tira porque muchas veces los porteros se tiran más fuerte y le pasa el balón por abajo. Aguantó mucho. Y esta es la jugada de Kekovic, el remate, previo agarrón del defensa. Y a partir de ahí viene, justamente, el Almería no tuvo ni una llegada. A excepción de esa primera, que debería haber sido fuera de juego. Yo creo que Cifuentes no hace uso de los guantes. Claro, y José Mari, como decimos, inhabitual en un jugador de la experiencia. Y sobre todo el saber hacer, porque él tiene una calculadora. Y justamente se va entre tres, se le va a Salvi. Y esta es la última jugada, en el minuto ya 94, la de Manu Vallejo. Vimos un bote en el sofá, porque parecía que era un golazo. Aquí lo vamos a ver mejor. Me pasa muy cerca. Me pasa rozando el ángulo de René. Un gran portero y una excelente persona. La verdad que tiene una calidad profesional. Que lo suele hacer muy bien siempre que se enfrenta contra el Cádiz. No sé si es con un extra de motivación, pero... De los porteros, que no tienen mucha talla, porque no es un portero de más de metro ochenta y tanto, pero... Estuvo en el portuense, ¿no? Estuvo en la cantera del Betis del Arco. Fue a la cantera del Betis y ya de ahí salió para... Metió un gol, me acuerdo, como portero en el Arcos. Sí. En una acción que no fue, no sé si fue una falta o un córner que lo... Con lo cual, es listo. Es un portero de los porteros que, como bien dice, suple su falta de envergadura por una capacidad y una sapiencia futbolística. Vamos a conocer las declaraciones de Álvaro Cervera una vez que finalizaba el partido el pasado sábado. Bueno, el empate yo creo que, por lo que se ha visto en el partido, más o menos, es lo que se ha visto. Me imagino que desde fuera ha sido un partido no muy vistoso, un poco aburrido. Nosotros hoy hemos difundido mejor que otros días, pero hemos atacado peor. No hemos robado muchos balones, pero hemos defendido bien. Nosotros para atacar necesitamos robar, que haya un primer pase bueno para poner luego en funcionamiento a los extremos. Ese primer pase no lo hemos conseguido dar en ningún momento, tampoco hemos conseguido robar mucho. Ellos han tenido más la pelota, han tenido situaciones de que nos han superado alguna por banda, pero tampoco nos han creado mucho peligro. Y al final los dos equipos han ido cansando, cansando, y ninguno de los dos ha conseguido ser superior al otro. Sí, el penalti en sí lo que te voy a poner es por delante. Y cuando los partidos se ponen por delante cambian. A veces cambian para bien, la mayoría de las veces, otra vez para mal, como nos pasó hace dos semanas en Pamplona. Pero sí es verdad que preferimos, por supuesto, meterlo. No se mete, pues porque se fallan penaltis. Y luego la expulsión, lo que nos ha hecho es ponernos más atrás. Yo creo que ellos ya estaban más cansados y les ha faltado encontrar espacios. Y sin embargo, las dos ocasiones más claras las hemos tenido después de la expulsión, que ha sido la de Salvi y el último tiro de Manu. Porque nunca sabes en el fútbol lo que pasa, cómo te va a venir. No siempre una situación que se repite, se repite de la misma manera. Y esta vez la expulsión no ha sido un determinante para sufrir por el resultado. Lo mejor es que no hemos perdido, que fuera de casa en segunda división es difícil. Lo peor, sí. Lo peor es la sensación de que ahora nos cuesta muchísimo llegar a portería contraria. Pero bueno, también es verdad que hemos limitado bastante a un equipo que solo ha perdido un partido en casa. Pero sí es verdad que nos cuesta muchísimo salir. Es decir, es lo que tenemos que mejorar. Si nosotros queremos dar muchos toques para salir, somos muy peligrosos para nosotros mismos. Con pocos toques somos muy peligrosos para el contrario. Pero esos toques por lo menos hay que darlos y hoy no hemos conseguido hacerlo. La situación de Dani es, él está entrenando muy bien. Tuvo un parón por una lesión del hombro que yo creo que en el momento que él más estaba en el pensamiento de todos nosotros y le cortó. Ahora le cuesta entrar porque nosotros, pues con la aparición de Manu Vallejo por dentro, le cuesta más estar. Pero nosotros seguimos contando con él porque él sigue contando con nosotros. Es decir, él sigue entrenando bien, sigue estando bien. No es un jugador que piense, no sé si lo tendrá en la cabeza salir o no, pero su pensamiento está con nosotros cada día que entrena. Si va a acabar, eso ya no lo sé. No lo sé. Seguramente él querrá más minutos, pero eso ya son cosas más para la persona que se encarga y no para mí. Me pides la opinión. Yo creo que es un jugador muy válido, pero tiene que estar muy en forma y necesita un equipo que ataque mucho, porque él es un jugador de área. No es un jugador mucho de contraataque. Esa última pregunta era justamente de un compañero de los medios de comunicación de Almería, dándole por Dani Romero, un jugador que no está teniendo los minutos que él desearía, pero sí creo que está siendo tenido muy en cuenta por Álvaro para una posible sustitución, una posible merma entre el X o el propio Manu Vallejo. Ahora con el 4-4-2 tiene muchísimas más posibilidades que tenía antes. Lo que pasa es que ahora mismo está rindiendo Manu Vallejo a un nivel excelente y por eso le está cerrando un poquito las puertas, más allá de que él tuviera la mala suerte de cuando encadenó los goles, tuvo la lesión del hombro. La verdad que está teniendo mala suerte con el tema de las lesiones, igual que tuvo su compañero Perea. Al final lo que ha dicho Álvaro es verdad, es un jugador que sería a lo menos importante en un equipo que atacara mucho, porque tiene un jugador que tiene calidad, tiene gol, tiene velocidad, tiene buen pase, pero en el Cádiz Cuesta siempre hay mucho más un jugador de esas características. Vamos a escuchar también a Fran Fernández, porque justamente el técnico almeriense se enfrentó al Cádiz en una situación en la primera jornada de la Liga y ahora en la primera jornada de la segunda vuelta han pasado 21 partidos y ha habido una clara mejoría del equipo almeriense, pero siguen teniendo muchísimo, muchísimo respeto al Cádiz Club de Fútbol. Creo que el partido, la primera parte, hemos dominado y hemos dominado con un ritmo más alto. Creo que hemos estado más cerca de ganar a pesar de ese penalti en un despiste que hemos tenido una transición después de un balón parado y hemos estado más cerca de ganarlo. Y en la segunda, a pesar de dominarlo con posesión, hemos estado más cerca de perderlo. Bueno, hemos hecho lo que hemos podido, contra un gran equipo, un equipo que tiene como objetivo el ascenso y bueno, para nosotros siempre es bueno puntuar, aunque en casa siempre queremos tres puntos. Bueno, ellos no han variado mucho. Es verdad que han retrasado las líneas un poco, pero la idea de ellos era la misma, con un jugador menos. Lógicamente no les faltaba para esos contraataques, pero ellos tenían la misma idea desde el minuto uno. Era cerrar bien los espacios por dentro e intentar robarnos y salir a la contra. Una de las cosas que hemos hecho bien hoy ha sido no perder demasiados balones por dentro, lo que no propiciaba contraataques peligrosos de ellos. Bueno, como digo, es un rival muy difícil que hace los partidos muy lentos, con un ritmo muy lento, con pocos espacios y eso a nosotros, como se está demostrando, no nos viene nada bien. No le viene nada bien el Cádiz, ni al Almería, ni a muchos de los equipos de la segunda división, porque lo que hemos escuchado de Fran Fernández es justamente lo que hemos escuchado del 80 o 90% de los técnicos de esta categoría, de esta temporada, ¿no? Bueno, y otras anteriores. Es un equipo al Cádiz que concede muy poco, es un equipo que basa mucho su fútbol en no tener balón, sino en procurar que los contrarios no se acerquen al área, que dominen el juego en zonas alejadas de la portería y a partir de ahí sale con mucha velocidad cuando roban. Ahora tenemos el Ándica de que en banda derecha tenemos ese problema de que no queman futbolistas en condiciones y ahí quizás metiendo a mano, metiendo a Ali eso, el equipo pierde muchos enteros, sobre todo a la hora de sorprender en ataques, pero evidentemente el Cádiz es un equipo muy, muy difícil. Yo creo que en la segunda vuelta, sobre todo, que ya se empiezan a mirar los puntos con otra vista, no tenemos esa alegría de esa primera vuelta, que ya prácticamente casi todos los equipos que se enfrentan al Cádiz dan un empate por bueno. Estamos viendo tanto en casa como cuando vienen aquí, incluso como de por Granada, o sea que eso es otro factor también a tener en cuenta. Y lo que cuesta el trabajo meter un gol al Cádiz, porque el año pasado fuimos, el portero del Cádiz fue Zamora, y este año pues esperemos que ya llevamos una visita. ¿No era Sifuente el portero? Sifuente, ¿no? ¿De qué juega? No, dijiste el portero Zamora. ¿El trofeo Zamora? No, el trofeo Zamora. No, está bien, está bien dicho. Era portero Zamora. Y Jarpe hizo la Zamorana cuando sacó con el... El del Málaga. El del Málaga, sí. Existieron en el fútbol español dos Zamoras. ¿Tú lo conociste a los dos? A los dos, al padre y al hijo. El hijo hubo en el Mallorca. El hijo no era como el padre, evidentemente. El padre tiene una gorra como la mía, pero para jugar... Oye, por cierto, yo le digo una cosa que le puede interesar muchísimo, por lo menos a mí. Imagino que también a la audiencia de Onda Cádiz, ¿no? En el caso del Reus, ¿está claro todo? O sea, porque el Reus queda aplazado. Ojo, aplazado que no suspendido. Que esto, claro, porque medios de comunicación españoles, digo españoles, nacionales, de la tele dicen que ese partido fue suspendido. No fue suspendido, fue aplazado, porque el partido no se inició, no comenzó a jugar. Pero bueno, al margen de esa precisión, con el partido de Las Palmas, ¿qué pasa? Porque, claro, ahora conviene saber si el próximo partido lo va a jugar o no. Y entonces tendría... No está autorizado por la Liga de Fútbol Profesional. No está autorizado por la Liga de Fútbol Profesional. No lo juega, ¿qué esperas? Que defienda. Claro, al terminar la primera vuelta, todos los resultados que ha obtenido el Reus... Ahí es donde voy. Vale. Vale. A partir de la segunda vuelta, y ante la medida que toma la Liga de Fútbol Profesional, va a quedar como una jornada vacante o libre, el equipo no va a sumar el equipo que le toque ese fin de semana enfrentarse al Reu Esportiu. Con lo cual, el Reu Esportiu, ahora mismo, estaría ya casi fuera de la competición, queda el papeleo. Esta medida la ha tomado la Liga de Fútbol Profesional. Como siempre, cuando la Liga hace una cosa, la Federación dice otra. La Liga es muy drástico. Le pasó al Elche, que de primera división lo bajaron a segunda por no tener correctamente todo el día. La Liga de Fútbol Profesional, aunque Tebas tenga muy mala fama en muchas aficiones o en algunas de las aficiones del fútbol español, está haciendo un trabajo fenomenal para los clubes que son los que... la patronal. Ellos representan a los clubes. Está haciendo un trabajo fenomenal como recaudador. Los clubes debían a la hacienda pública y a la seguridad social muchísimos millones. Eso se ha reducido, creo que en un 70 o un 80 por ciento, con lo cual el Estado está ingresando dinero gracias a la Liga de Fútbol Profesional de los clubes que eran morosos y entonces, claro, que son medidas antipopulares y por eso crean, pero son medidas correctas. Y si el REUS se le habían dado plazos y estos fueron siendo incumplidos uno tras otro, ley pareja no es rigurosa. Aquí hay una ley que es la que impone o un reglamento que impone la Liga de Fútbol Profesional. Por eso cuando pasan cosas de reglamentación, cuando dicen es que el Barcelona o el Levante tenía 48 horas de plazo para reclamar la posible alineación indebida, porque eso no está claro que lo haya sido de Chumi, ¿no? o algo así del central del Barcelona B y ya empiezan no, es que no puede ser porque en la ley normal las cosas no prescriben hasta los cinco años. Señores, no saquen las cosas de contexto. Cuando un club de fútbol entra en una competición de la Real Federación Española de Fútbol y de la Liga de Fútbol Profesional en este caso, están sometidos a un reglamento que aceptan en el momento de ingresar, aceptan este reglamento, no la Constitución Española, aceptan el reglamento deportivo que es por el que se rigen. Querer sacar las cosas de contexto según me venga bien o me venga mal, segunda sea para mi equipo o no para mi equipo, eso es desinformar. Lamentablemente, las redes sociales ahora en un 90% desinforman. La información tenemos muy poquito, lamentablemente. sabemos de todo, pero con certeza no sabemos absolutamente nada. El problema del Reú yo creo que en este caso siempre hay perjudicado, todos los equipos que hayan perdido puntos con el Reú en la primera vuelta se van a sentir hemos perdido, ahora podíamos tener tres puntos, pero es que el reglamento está ahí, está claro. Pero es la mejor medida la que se puede tomar, porque ya se ha cumplido. Es la menos mala. Correcto, porque ya se han apurado, los últimos partidos ya estaban prácticamente a punto de desayunar, pero claro, dijeron, vamos a intentar aguantarles hasta la que termine la 21 jornada y a partir de ahí ya son todos resultados que se han dado contra todos los equipos. A partir de ahora ustedes siguen sin cumplir, pues... Dicho en cristiano, nadie va a perder ni va a ganar puntos por la circunstancia de que desaparezca el Reú de la categoría de plata. Que podía suceder si se hubiera jugado el que sumó, sumó y el que no sumó y a partir de ahora, de la primera jornada que fue esta semana pasada, no juega y nadie suma y nadie pierde. Bueno, si la próxima semana tampoco juegan, ¿los futbolistas quedan libres o no quedan libres? Vamos a ver, los jugadores ya están libres, el que quiera estaba libre porque estaban sin cobrar su demolimiento, con lo cual ha habido una desbandada, con lo cual tampoco se puede firmar jugadores porque no tienen capacidad económica para firmar jugadores, con lo cual la federación y denunciaban los futbolistas, los directivos denuncian a la Liga de Fútbol Profesional que está actuando mal y los futbolistas denuncian a la AFE y a la Federación Española que están actuando mal que incluso llegaron a chantajearlos. O sea, que y jugadores que ahora mismo no pueden, tendrán que jugar con los juveniles pero tampoco pueden jugar si tienen que jugar con un mínimo con siete jugadores de la primera jornada si no pierden los puntos. Tiene que haber siete jugadores de la primera plantilla inscriptos en la primera plantilla. O sea, podrás inscribir jugadores sin ficha o con ficha que no, que a coste cero. No sé si eso se podrá hacer, la verdad que ahora estoy un poquito más lejos del reglamento. Estamos llegando al final pero, bueno, decir que para la próxima jornada José Mario es baja y están advertidos de sanción Robert Correa Sergio Sánchez que todavía está con Valesciente y ya posiblemente juegue o pueda estar a disposición del técnico la próxima semana y también Edu Ramos. Son los tres que están ahora mismo en capilla como quien dice, ¿no? Y el que no está en capilla y estará pasando un día y ahora ha pasado un día fenomenal es nuestro buen amigo, nuestro compañero don José Manuel Mejías López, Pepe Mejía que hoy ha cumplido 60 años con lo cual Pepe a ver si un día charlamos un ratito por aquí también con nuestros compañeros de cada lunes creo que 60 años de magia cuando vino Jorge González Varilla pero Pepe Mejía tiene 60 años de magia viviendo en Cádiz. Pues felicitarlo igualmente y ya es viejo Juan. Bueno, yo no, a Pepe un abrazo de todo corazón, además sí, efectivamente, ha habido más, también Paco ha tenido su plan, que no lo recordamos mucho, pero vamos, que sigue siendo todavía el máximo goleador. ¿Vos te lo recordabas y vos te lo teníamos hasta en la sopa? No me acuerdo, no, no me acuerdo, no, no sabía, gracias Paco y no había caído yo, perdón, si viene del viaje que le hemos pagado, mira cómo está de moreno, ha estado en Punta Cana y ha llegado ahora de viaje. Es una gracia falta de ti allí también. pero vamos, que la plata de Cádiz es la mejor que hay. mucha felicidad de la fe. Pero que hay dichos horas de verdad y de corazón, hay una jornada preciosa, ¿no? Con, con Juan José, con Paco, con Pepe Mejía, con, yo sé, son tantos y tantos, ¿no? Fuebolistas, los que todavía nos quedan aquí, Juanito Mariana, Panolín, bueno, yo qué sé, hay cantidad de futbolistas, Antonio, en el caso de Antonio, pero Hugo es de una jornada posterior y además fantástica también. ¿Cómo es posterior? Posterior a la de, me refiero, a la de Juan José, Pepe Mejía, Manol, Bocoya, Los Santos, Amarillo, Luque, Manolito, Linares, Mané. Eso no lo cita yo todavía. No, pero es así. La verdad que hay muchos jugadores que están desligados del fútbol que parece que está un poco en el olvido. que vive en Cádiz, está en Cádiz, y muchas veces nos tendríamos que acordar de él. ¿Qué portero jugaba contigo? José Luis. José Luis, sí. Nosotros ya hemos llegado al final del programa, la gracia de Paquito, siempre me pasa que ya no me venimos venir, era bastante previsible, más previsible que el Cádiz este año. O sea que, bueno, Paco, muchísimas gracias. Gracias a usted. Juan Manuel, un abrazo. Saludos. Muchas gracias a vos. Antonio, y nosotros nos vemos mañana con más submarinos amarillos, que tengan una muy, espero que muy buena noche y hasta luego.